¿Ya? ¿Listo? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Hoy, varias cositas para decir antes de empezar. No me demoro mucho. Primero que todo, lo más importante es que hoy tenemos por segunda vez a Alex, Alexander Rocha. Él es psicólogo y escritor. Nos va a hablar de transformismo y bacanal, alegre mutación global. Ya nos dirá, nos ubica la emoción. Antes de que él empiece a contarnos pues todo esto, yo quiero, como siempre, contarles primero la próxima, que es el mes de noviembre, empezamos noviembre. Aquí tenemos la bichita, vamos a mostrarla por primera vez. Laura Carvajal, ¿qué tiene este loguito, este QR esta vez? Que el QR es porque estamos en campaña en goteo. Voy a aprovechar el momentico y decir pues que se metan y nos apoyen ahí. Las donaciones van desde un euro. En euros porque es española la plataforma, pero se puede donar desde un euro. Requiere un poquitico de tiempo ahí pues como meterse al asunto de donación. ¿Cómo es que? El Paypal, pues se puede con débito y crédito. Entonces contarles eso. Y la próxima, lo que tenemos el jueves para empezar noviembre, aquí en el pastel está es esta Susana Listizábal, una diseñadora gráfica de UPV con especialización en edición de publicaciones y ella nos va a hablar del fanzine, que es una publicación para el ocio. Entonces sin más que decir ni detener más aquí a Alexander, los dejo con él. Muchas gracias a usted. Bueno, como siempre. Buenas noches, la manera de agradecer a Andrew en esta ocasión es que se amerite lo que voy a compartirles, que esté dado el agradecimiento. La anterior charla acá se llamó ¿Cómo la otredad y la alteridad gesta en comunidad? Entonces, como cuando uno vuelve de comerciales y está de frente al televisor, como cuando uno se despierta en la mañana y continúa lo que estaba en el día anterior, como cuando uno cambia de cuerpo, se levanta con otro cuerpo porque ya está en otra vida, continúa la charla anterior, la gestación de comunidad. Exactamente intimidad y otredad es lo que es esta comunidad. Y al final de esa charla, para empatar esta, se nombraba un ejemplo, un testimonio, porque Andrew me preguntaba, bueno, pero suena como muy potente eso de crear comunidad, ¿cómo es posible entonces? Entonces, un ejemplo prosaico era que terminó con 50 jóvenes en un colegio de la Nueva Oriental hablando sobre sexualidad y estrictamente sobre cómo seducir a una mujer. Y ahí terminó el asunto. Pero la cuestión es que ahí no hay fórmulas. Es un asunto entre lo enigmático, la crucificada y la paradoja que permite que no hayan ecuaciones. Es imposible ecuaciones en ese sentido. Cada caso será absolutamente único y el vértigo particular. Pero lo interesante es que fueron tres horas hablando sobre ese tema. Y eso nos dio el calorosito, eso nos dio la complicidad, eso nos permitió encontrarnos de 50 jóvenes que no se conocían entre sí. y en ese lugar a un tema en común fue donde tiene cabida y posibilidad eso de un espacio íntimo, un espacio de alteridad, de otredad, de encontrarnos y se gestó pues ese encuentro. Como este, cuando el tema es transformismo y bacanal, alegre mutación global, va a ir en tres momentos con esas tres palabras, transformismo, bacanal y mutación. Es un viaje, es un viaje muy muy intensivo. Bueno, esperemos pues que nos vaya bien en compartirlo y en que les llegue y se inicia con un epígrafe, con una frase que es de Baudrillard. La multiplicidad de vidas simultáneas se convierte en una incapación contemporánea, metamorfosis y anamorfosis de los modos de vida, de los lugares, de las modalidades amorosas. Cada objeto es único y deberá agotar nuestra imaginación, pero no se logra nada. Hay que pasar de uno a otro. Cada paisaje es sublime, pero nada se puede. Es necesario intercambiarlos. Y lo verdaderamente sublime de hoy está en el vuelo intercontinental que los reúne. Todo cede ante la facultad de pasar de una vida a otra, de no morir en una sola vida. Si hablamos de transformismo, hablaríamos de transgénero, algo más allá del género femenino y del género masculino. Y si vamos un poco más allá, aunque no es la temática de hoy, hablaríamos de lo queer, aquel ámbito que por lo demás es político, donde las identidades ya no importan. Pero si hablamos estrictamente del transgénero, es aquello que permite transformaciones, trastocamientos, ir a través de ese prefijo de trans, también quiere decir trans o tri en francés. Entonces, el tres, el tres, más allá del yo o el tú, es el tercero, es el él o el ellos, es lo múltiple, es lo plural. Entonces, acercándonos a ese ámbito de transgénero, es que vamos a hacer como el primer descentramiento. Por descentramiento es como colocar entre hechos paréntesis algunos lugares comunes de nuestra cultura. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, el transgénero no tenía lugar, porque los travestis, los transexuales, los transformistas, no entran en la idea de Dios como lo entendemos en términos religiosos. Pero si homologamos a que Dios y la cultura serían semejantes a que la cultura ocupa el estatuto de Dios, vamos a ver hasta qué punto el transgénero es semejante con la cultura en la cual habitamos. Ese es el primer punto de este viaje para hablar de transformismo. Vamos a decir que la cultura tiene una base, entre otras, pero esa base es la técnica o la tecné para los griegos. La tecné es eso que se hace con las cosas de manera recursiva, creativa, virtuosa. Eso que se hace con las cosas permite pasar de la simple materia a un objeto, a un celular. Esa mutación que se hace con las cosas y que nos permite desde el carro hasta el edificio, hasta la ropa. Eso que permite la técnica y las mediaciones entre esas cosas, dicho de manera esquemática, es el ámbito de la cultura. Entonces, la cultura de lo contemporáneo, digamos, para colocar un ejemplo gráfico que se ve totalmente patentizada en la gastronomía, cuando la cultura siendo global totalmente está interconectada, entonces esa es la comida, en las múltiples posibilidades de comida y en el placer y en el gusto de esas comidas y en quienes convergen y se encuentran en esas comidas, en la gastronomía, donde se ve mediante la técnica todo un mestizaje, toda una hibridación, toda una mezcla y todo un tejido donde comienza a tomar forma, cuerpo, el acto de transformarnos a esto y a aquello. La palabra tecne la vamos a abordar haciendo como un tránsito histórico en la cultura con tres dioses, con Prometeo, con Hermes y con Dionisios. Con Prometeo sucede que aquello que se teje es el fuego y es el lenguaje. ¿En qué términos? Cuando Prometeo roba el fuego a Zeus para entregarse a los humanos, permite salir de la oscuridad, permite el calorcito alrededor de la hoguera, por un lado, pero por otro, el fuego, como la palabra y el lenguaje, permite salir de ese lugar a lo que sería el oscurantismo, la ignorancia, asunto que evidentemente ofende a Zeus, que era el dios del Olimpo, pero también el tirano para esa época. El tirano, porque precisamente tenía a los humanos en la oscuridad y sin posibilidad de la palabra. Ese lugar prometeico, ese lugar de Prometeo, ese lugar del fuego, ¿Cómo se ve muy vigente en nuestra cultura? Con la revolución industrial o con la producción industrial, que corresponde a la época de la modernidad, que corresponde al proyecto de la ilustración y a la enciclopedia. Prometeo en la revolución industrial, con lo que son las fábricas, las escuelas, el psiquiátrico, el hospital, la cárcel, son sistemas cerrados. Y el lugar de la ilustración, con filósofos como Descartes, los que vienen de atrás, como Platón y Aristóteles, entienden el mundo en términos de certeza. Entonces, la escuela o la prisión es un espacio cerrado, la certeza es un espacio cerrado. Son lugares de asfixia, para decirlo de otra manera. La palabra clave allí en la modernidad de la producción industrial, o en la revolución industrial, sería dar forma, formalizar. Entonces, si hablamos de transgénero o de transformismo, precisamente esos sujetos son aquellos que no se dejan dar forma y tampoco nos dan certezas. Ellos, los travestis, los transexuales, los transformistas, constantemente crean formas, juegan con las formas, con las formas corporales y con las siluetas de sus trajes. Nos extravían y perturban desde nuestro deseo, sea porque nos produzcan fascinación o sea porque nos produzcan asco, o sea porque la fascinación y el asco estén entremezclados. Entonces, es de eso de lo que estamos hablando, un asunto entre lo sublime y lo macabro, cuando las cosas se transforman, se transgreden. Este sería un poco el lugar de Prometeo. En lugar de Hermes, más allá de la revolución industrial, sería la revolución o la producción informática y comunicacional, más propia del siglo XX. Entonces, allí el lenguaje, el lenguaje humano, se vuelve pantalla. ¿Cómo pantalla? ¿Cómo pantalla? Hagamos una comparación entre lo que era el medioevo, un poco la modernidad y cómo vivimos ahora el marketing. ¿Con qué palabras? ¿Cómo llega el lugar de la pantalla? Vamos del monarca a la marca. ¿Qué pasa con el monarca? Mediante su palacio, su espada, su corona, su carruaje, su reina, en tanto objetos sultuarios de demostración de poder, el poder se le representa. Entonces, si hablamos del rey, sería un poder mítico y religioso. Y si hablamos del presidente, sería un poder ideológico y político. Ese es el lugar del monarca. Ese es el lugar donde el poder se ve representado. Pero con la marca hay una inversión de los términos. Sucede un poco eso. Estamos frente al poder de lo que se representa. Y solamente es posible que exista lo que se ve. Por ejemplo, siendo colombianos, no se ve, aunque estén en el mapa, en los noticieros, ni Alaska, ni Australia, ni la Guyana francesa. En nuestros medios de comunicación, esos países no existen. No existen en tanto no se ve y no tenemos noticia de qué sucede en ellos. pero lo que se visibiliza, lo que está en la pantalla, sea del televisor, sea en plasma, o ese que es más convencional, sea en el computador, sea en la valla publicitaria, ese tipo de pantallas, eso que visibiliza hace que las cosas tomen cuerpo, realidad y que existan. Y por excelencia, la pantalla, en términos de publicidad, es el cuerpo. El cuerpo como lienzo, el cuerpo como aquello que en términos de la moda, y volviendo al transgénero, para el travesti, el travesti no necesita la pasarela en un evento formal, sino que la calle, la calle es la pasarela. Y su cuerpo, para el travesti, es la condición de su ciudadanía, cuando ha sido estigmatizado, excluido, abofeteado, burlado, y en ocasiones, asesinado. Entonces, digamos que el travesti, o la figura del transgénero, puede acceder a la ciudadanía, en el lugar de la víctima, cuando es agredido, en el lugar del escándalo, cuando su cuerpo es lienzo, es arabesco, es erotismo y seducción, por la calle, de venida pasarela, y provoca, fascinación, o asco. Pero también, su cuerpo, accede a la ciudadanía, mediante el trabajo. Digamos algo concreto, de la ciudad de Medellín, muchos travestis, que son los que no nos han operado, porque se opera sin el transexual, muchos travestis, aunque quisieran, no se operan, porque de todas las clases sociales, de todas las edades, van hombres, al centro de la ciudad, otros lugares claves, para tener sexo con ellos, y más que ir a, penetrar a los travestis, es un encanto y una fascinación, el hecho de que los travestis, los penetren, hombres de toda clase, y de toda condición social, entonces, por eso, una forma, de acceder a la ciudadanía, mediante el hecho, de la sobrevivencia, en ese tipo de trabajos, es, esa práctica, sexual. ¿Y a qué se parece, la posición de la víctima, la posición del escándalo, la posición del trabajo, que en el travesti, en la calle, de noche, la madrugada, se le ve muy mal? Se parece, es muy semejante, al ámbito, al lugar, del reality, porque, ¿qué pasa en un reality? que hay víctimas, hay escándalos, y se obtiene trabajo, participando en el reality, ¿y por qué funciona el reality? Porque allí, se gana, por competencias, por méritos, por concurso, por puntos, lo cual es parecido, a, cuando en el ámbito laboral, se gana, cuando los proyectos pasan, se gana por proyectos, en nuestro ámbito laborales, entonces, una forma de plantear, que por qué el reality funciona, es porque el reality, escenifica muy bien, cómo, funcionan, nuestras empresas, o la empresa global, en términos de corporación, y qué sucede allí, cuando se trabaja, por competencias, por concurso, por puntos, que hay que exhibirse, hay que demostrar poder, y además, tender, a callar al otro, y si el cuerpo es pantalla, entonces el cuerpo, es el fetiche, por excelencia, ¿cómo? porque, entre aquello que se produce, en un modelo capitalista, y aquello que se consume, en toda la mitad, está la publicidad, y la publicidad, grosso modo, sería aquello que se ve, aquello que captura el deseo, aquello que captura el deseo, por excelencia, es el fetiche, el cuerpo como fetiche, ahí pues tenemos, una trinidad, en lo económico, la producción, la publicidad, y el consumo, esa es la figura de Hermes, del dios Hermes, en términos de la comunicación, y la comunicación como pantalla, y ahí la figura del transformista, avancemos algo, si el transformista, desvía lo sexual de la norma, si desfigura las identidades fijas, entonces transgrede, inquieta, interroga, perturba, trastoca, trastoca lo humano, pero, moviliza lo humano, en ese sentido, es preferible, el transgénero, a los transgénicos, que en términos de la multinacional, empeora lo humano, jode lo humano, producen cáncer, a los cuerpos humanos, que también está dentro de la palabra transgénero, es que el trans, como ya decíamos, permite toda una transformación, y toda una transmutación, pero la palabra género, hay algo, podríamos hablar del gen, eros, del gen erótico, entonces, ¿qué sería? y eso nos va a llevar a lo dionisiaco, al tercer dios, el dios Dionisius, lo erótico, como un gen, como un gen, que está en transformación, y en mutación, Dionisius, es el dios de los travestis, es andrógino, y es bisexual, encarna el deseo primordial, el deseo de las grandes diosas, y en ese deseo está cifrado, una palabra, el patos, el patos es pasión, y el patos es pactos, pero en nuestra cultura, el patos, lo hemos cifrado en el lugar de la patología, en el lugar de la enfermedad, ¿cómo reivindicar el patos como pasión? ¿cómo reivindicar el patos como pacto? como posibilidad de acuerdo con el otro, donde esté la lealtad, entonces, en ese lugar, y en lo contemporáneo, para construir comunidad, entre la alteridad, entre la diversidad, y entre lo íntimo, hay que tener en cuenta, dos factores, tanto en la alteridad, que es todo lo diverso, y la alteridad nos altera, y nos trastoca, y por otro lado, el lugar al fantasma, a lo fantasmal, ¿qué es lo fantasmal? todo el inconsciente colectivo, que nos precede, pero se coloca en acción, y también, ¿qué es lo fantasmal? todos los prejuicios, todos los prejuicios de nuestra cultura, que están ahí, para ser interrogados, para ser violentados, para ir al traste con ellos, entonces, Prometeo permite, el advenimiento del fuego, el lugar a la palabra, Hermes permite, el lugar al tejido, a la comunicación, y Dionisios, permite que las pasiones, puedan convertirse en pactos, ¿cómo es posible, que el transgénero, que el transformismo, en cada uno, produzca actos virtuosos, actos creativos, actos estéticos, comenzando por asuntos como estos, por recordarnos, que la palabra persona, viene de personare, y personare significa máscara, y la máscara, puede hacer aquello, que sirve como antifaz, para escondernos, o que la máscara, es aquello, que permite encarnar, en un contexto dado, un personaje, los guantes, frente a una portería, el fusil, frente a la sede, del uniforme militar, la tiza, y tenemos a un profesor, encarnar esa máscara, entonces, si nos acercamos, y miramos bien, el transformista, por excelencia, aquel que se transforma, en nuestra cultura, desde la máscara, sea porque lo utiliza, como antifaz, o como aquello, que encarna, un contexto, o una situación dada, y se compromete, con una situación, es el político, el político, es el ícono, del transformismo, y del transgénero, en nuestra cultura, sea porque, utiliza la máscara, como antifaz, y suele, en sus móviles, decir algo, en la campaña, en la campaña política, y tiene que hacer lo contrario, cuando asume el cargo, ahí la máscara, desde el transformismo, se utiliza como antifaz, o sea, que encarne la máscara, sea que asuma su rol, y se comprometa, en los lugares, en que le toca actuar, en los territorios, en que le toca actuar, donde se define el poder, y donde, se la ve con cada ciudadano, o ciudadana, otro lugar, donde se ejecuta, y se mueve el transformismo, es el lugar, de la multinacional, o de la transnacional, porque todo el tiempo, está jugando, con las leyes, de cada país, y en ese sentido, esos juegos de mutación, esos juegos de máscara, que producen, y nos permite decir, que es más sano, y es más tranquilo, el transgénero, el travesti, o el transexual, que el lugar, a la multinacional, por todos los efectos, nocivos que tiene, que es más o menos, que es más o menos, nos está obligando, a ser transformistas, casi pues, no obligando, pero, porque igual, yo no sé, por lo menos, yo estoy tratando, de buscar, son los temas, pero en cada ámbito, como que hay ese, ese, esa bikini, que nos están llevando, que no es que ser así, que no es que ser así, que no es que ser así, lo que yo te entiendo, ¿sí? ¿por qué? lo que no entiendo bien, es lo de los, es que, es que da demasiada información, no puedo, no sé, uff, o sea, un momentico, vamos allá a la concana, son, dice tres ejemplos, de transformismo, creo yo, ¿cierto? como el de Inicio, el de, el de Hermes, y el de, el de, el de, el de Cometeo, ¿sí? Cometeo, el de Cometeo, yo no estoy entiendo, es como, o sea, yo entiendo como, desde mi parte, como yo lo siento, más bien, ¿sí o qué? Como que yo siento, como que, en los ámbitos, que nos está pintando, esta sociedad, es como que, vos tenés que comportarte, de ese transformante, porque no puede ser natural, ¿sí o qué? no puede ser natural, eso es lo que yo entiendo, ¿sí o qué? Decime si estoy bien, si estoy mal, o decímelo como, pues eso es lo que estás queriendo decir, ¿sí o qué? Bueno, este, Adrión, esta primera parte, eh, pues te doy toda la razón, por el ritmo, y el juego de palabras, hay una intencionalidad, como quien coloca una carta, sobre la mesa, y es de, desacomodar, a, a quien escucha, desacomodarlo, no poco, sino bastante, y ir generando, un ámbito de juego, donde, pueda navegar, o también pueda perderse, y perdiéndose, o navegando, empiezo a buscar unas coordenadas, con el tema, porque, no veríamos, pues, que tiene que quedar todo claro, más bien, es una, es una invitación, un poco mefistofélica, un poco de prestidigitador, para, atrapar al otro, en el laberinto, ese tipo de palabras, eso es lo primero, ¿cierto? entonces, diría que no solamente vos, sino que, quizás, para los demás, eh, hay un efecto de perturbación, entonces, hagamos el esquema, simple, no es malo, en sí mismo, que, el transformismo, esté en juego, que nos movilice, vamos un poco, hacia allá, digamos que el peligro, es cuando nos obliga, a hacer algo, que no queremos, que no sentimos, o que no nos representa, pero que tiene, mucha vigencia, tiene mucho valor, es muy virtuoso, cuando empezamos a hacer, unas transformaciones, unas transgresiones, que, en nuestra cultura, eh, dan al traste, con los estereotipos, dan al traste, con lo que está viciado, para poder, en los espacios cerrados, donde la certeza, donde la certeza, tiene más lugar, y nos, tiende a homogenizar, a eso es a lo que nos empujan, aquello que, transformándonos, implica, un juego, carnavalesco, una diversión, una alegría, entonces, van a ir a, a orir, van a ir a oxigenar, y por medio de Prometeo, es el lugar, a, el fuego que permite ver, el fuego que nos otorga la palabra, con hermes, lo que nos permite tejer, tejer en la cultura, tejer con la técnica, tejer con la tecnología, ampliar la cultura, expandirla, y con Dionisios, que las pasiones, no se les vea, como algo, que tiende a la enfermedad, o a la patología, porque uno, debe comportarse, de una manera que, de ecuanimidad, que, tenga formas, valga la redundancia, o el fuego de palabras, que no se desborden, que no coloque en problemas al otro, que no me coloque en problemas a mí, sea en la casa, sea en el trabajo, que la patología, pueda fluir, siendo, vital, y generando pactos, y como generando pactos, generar lealtades, entonces, lo que viene es, esto del transformismo, de que las cosas, fuertemente, se están transformando, cuál es el campo de juego, donde se desarrolla, cuál es el contexto, actual, donde se vive, diríamos que, en términos de carnaval, cuál es la orquesta, o la banda sonora, de, eso que vivimos cada día, en nuestra cultura, en nuestro mundo, donde el transformismo, tiene vigencia, entonces, diríamos, en ese lugar, como, para retomar el tema, lo que están nombrando, que nuestra civilización, ya no sólo la que es occidental, sino la que es global, con lo que implica oriente, está asistiendo a un cambio de paradigma, en todos sus órdenes, y ese cambio es tanto sublime, como tenebroso, porque puede implicar el naufragio, o puede implicar la emergencia, de otra civilización, eso que suena, tan grande, como se escenifica, que, la producción de dinero, la producción material, tiene tres momentos, privilegiados, tiene tres, estándares, para producir, el dinero, y no es bueno, ni malo, es de mucho vértigo, es la industria de la guerra, es la industria farmacéutica, con todo lo que implica la bioquímica, desde las drogas prohibidas, y no prohibidas, las drogas blandas, y las drogas duras, y es todo lo que implica, la industria pornográfica, entre la pornografía, la guerra, y la industria farmacéutica, está cifrada la producción, de nuestra cultura, está cifrado, ese ámbito, donde en el día a día, nos desenvolvemos, porque la guerra, hace parte de nuestras ciudades, porque el deseo, el erotismo, desde lo más, cuéril, o lo más fantástico, en la pornografía, nos empuja a la seducción, hay un empujo a la seducción, de esa manera, en el día a día, y porque los fármacos, para que el cuerpo, esté en circulación, también hacen parte, del día a día, es en este lugar, de la guerra, lo pornográfico, y lo bioquímico, donde tiene lugar, la bacanal, la bacanal, como una mezcla, entre la sangre, las sustancias blancuzcas, como el semen, y los pulidos vaginales, y toda la bioquímica, de la multinacional, por eso, del lado de la bioquímica, del lado de lo farmacéutico, en una ciudad como Londres, esas alcantarillas, huele a litio, ¿por qué huele a litio? Porque el litio permite, cuando se le consume, que uno esté un poco anestesiado, un poco dopado, para seguir el día a día, si hablamos, de la guerra, y de la producción de la guerra, entonces vamos a leer, unos apartes de un texto, que llama la crisis mundial, del siglo XXI, oportunidad de transición, al poscapitalismo, y esto nos va a empezar, a dar piso, y tierra, para saber, cuál es el escenario, donde se producen, nuestras transformaciones, y nuestras mutaciones, la crisis, se puede ver como amenaza, pero también como oportunidad, de cambio profundo, si bien, una crisis económica, no lleva necesariamente, por sí sola, a un proceso revolucionario, si crea condiciones, propias, para generar, una conciencia revolucionaria, y también crea las acciones, para demandar un cambio drástico, o estructural, es más, la crisis económica, de los próximos años, y este tesoro del 2008, se comparará, con la gran depresión, del año 30, del siglo pasado, del siglo XX, pero, esta, esta crisis, superará, con creces, la del año 30, en su magnitud, y por su escala internacional, las hambrunas, son un signo, de cómo la está superando, pero además, las hambrunas, será algo que unirá, en un nivel internacional, la lucha contra el sistema vigente, porque la hambruna, es una amenaza, contra millones de ciudadanos, en estos términos, el colapso financiero internacional, y la crisis económica real, resultante, pondrá en crisis, el propio paradigma, occidental, unido a qué, a la crisis ecológica, entonces, un crecimiento económico negativo, entre lo ecológico, y lo económico, de manera prolongada, llevará, colocará en juego, a que la economía, comienza a hacerse solidaria, una economía de la solidaridad, durante la crisis, que es esta crisis, las propias relaciones sociales, darán mayor seguridad, que la posesión, o la despoción de dinero, la crisis ecológica, y las caídas de recursos naturales, demandan otra cosmovisión, demandan, otra naturaleza, para entender los objetos, y entender a los humanos, ello implica, el fin de la modernidad, tal como la hemos conocido, hasta ahora, estamos en otras palabras, ante un cambio de época, un cambio de época, y cambio de civilización, conforme se acentúe, la crisis internacional, el desenganche, entre los diferentes estados, por un modelo proteccionista, y de protección de esos estados, se acentuará, y se acelerará, una transición, una transformación, que hará la crisis, aún más profunda, en estos términos, el traslado, de la economía productiva, hacia el sur, durante las últimas décadas, hace esperar, que el sur, salga mucho menos afectado, durante la crisis mundial, que afecta al norte global, sea europeo, o sea estadounidense, estadounidense, y allí, en ese norte, se concentra, una economía, improductiva, y especulativa, golpeará más fuertemente, la crisis, la crisis financiera, económica entonces, de las economías, del norte, está a la vista, y con ello, se anunciará el fin, de la civilización occidental, ante semejante cuadro, no es imposible, que occidente, el occidente, el primer mundo, en Europa, y en Estados Unidos, proponga entonces, que para defenderse, sea necesario, la capa de espada, para defender su hegemonía, su hegemonía en decadencia, desde hace décadas, imponer, imponer una guerra, que tiene como escenarios, a oriente, pero también, otros escenarios, una guerra, en oriente medio, que se amplíe, tampoco es imposible, imaginar, el empleo, del recurso, de las fuerzas nucleares, en tal conflicto mundial, donde se agotan, los mecanismos económicos, para superitar, al mundo, al primer mundo, el imperio, suele recurrir, a los mecanismos, extra económicos, y son los mecanismos, de la guerra, allí donde, en el día a día, en las calles, en las calles, ahorita más de Europa, y más en el norte, se contempla, se contempla entonces, una ideología, neofascista, un estado de policía, y un estado de guerra, esto en términos coloquiales, en términos más del día a día, y de las noticias, es el escenario, desde el 2011, el mayo 15 del 2011, el escenario, de los indignados, tenemos, teniendo como, epicentro, España, irradiado, el resto de Europa, y llegando a Estados Unidos, bajo, ocupa Wall Street, un escenario, de neofascismo, en las calles, bajo ámbitos, de indignación, que bajo policía, ejército, es reprimido, y es comprimido, si miramos a Europa, ese escenario, ese escenario, de la crisis, donde la bacanal, se da, porque la bacanal, es aquello, que coloca, el tiempo de producción, en stand by, y porque bacanal, viene de vacatio, de vacaciones, las vacaciones, era cuando dejamos de producir, y vamos a vacaciones, pero ahora las vacaciones, la bacatio, la bacanal, cada vez, se ensanchará más, porque será el tiempo, de la crisis, será el tiempo, de la protesta, en Europa, en lugares como Grecia, España, Italia, Irlanda, pero también, en los demás, esos países, que son Grecia, España, Italia, Irlanda, por sus siglas, significan en inglés, pigs, y en español, cerdos, son los cerdos, de Europa, son la, podredumbre, de Europa, son los lugares, donde la crisis, golpea más fuerte, pero entonces, digamos, que si en Grecia, comienza la civilización, comienza Occidente, comienza la civilización Occidental, tal cual como la conocemos, entonces en Grecia, comienza, a irse el hilo del vestido, de lo que era nuestra civilización Occidental, si España, tiene que ver con el descubrimiento de América, comienza a deshacerse, ese lugar, a los 500 años, de la época del descubrimiento de América, y digamos que, en Europa como tal, jugando con la comparación, si es la ciudadanía, la que es obligada, a pagar la crisis, en términos financieros, sin haberla producido, cuando rescatan a los bancos, y no ayudan, al ciudadano, común, entonces, eso se puede comparar, con algo que sucedía, históricamente en la Biblia, que Pilatos, se lava las manos, Jesús, es puesto en la cruz, y Barrabás, es absuelto, liberado, cuando el sistema financiero, global, que tiene como lugar, los bancos, son los que son absueltos, de provocar la crisis, son los que son ayudados, es como si liberaran a Barrabás, y la ciudadanía, en general, cuando, es aquella, que es obligada, a pagar la crisis, ocupa el lugar de Jesús, porque es crucificada, en lugar de un país, como Colombia, cuando en el marco preso de paz, cuando en el marco preso jurídico, es el paramilitar, es el paramilitar, el que recibe un sueldo, es el paramilitar, el que recibe, unas rebajas de pena, y es el desplazado, o es la víctima, la que, recibe, como unos paliativos, unas ayudas, entonces, es Barrabás, en lugar del paramilitar, el que tiende a ser absuelto, y es el lugar de la víctima, el desplazado, el que tiende a ser crucificado, pero en ese escenario global, y geopolítico de crisis, entonces hay unos teatros de operaciones, hay unos teatros de guerra, en el cono sur, en Argentina, en las Malvinas, hay buques ingleses, cuando Argentina reclama, las islas, que le pertenecen por derecho propio, y hay otras islas, del lado del pacífico, cuando entre Japón y China, se disputan unas islas, y ambos tienen, buques de guerra, puestas allí, con la eventualidad de una guerra, o un teatro de operaciones, que pronostica guerra, pero el escenario por excelencia, donde puede haber una guerra, es entre Siria e Irán, entre Siria, Irán, Irak, estamos, en la Mesopotamia, cuando comienza la cultura occidental, es en la Mesopotamia, donde Estados Unidos desplazado, junto con Israel, trae toda una cantidad de armamento, donde Rusia, apoyando a Irán, trae otra cantidad de armamento, y ahí la posibilidad, de una guerra nuclear, ese es el teatro de operaciones, y volviendo a Colombia, cuando la guerra, a través de la corporación, o de la multinacional, genera estragos, diríamos que, las multinacionales, las corporaciones, que operan, en todo el territorio colombiano, desde la minería, una minería a gran escala, que las provincias de los Andes, las agujerean, las agujerean, porque para la minería, produce una gran escala, necesitan explosiones con dinamita, y necesitan operar con el cianuro, el cianuro de esas explosiones, desfiguran, las cordilleras, desfiguran, la biodiversidad, del paisaje colombiano, frente a eso, hay poca publicidad, en los medios de comunicación, pero si hay mucha publicidad, en los medios de comunicación, cuando no es el cuerpo, de la tierra colombiana, la que se desfigura, sino el cuerpo, de los humanos, cuando sea por, si mismo, o sea por un atraco, con ácido sulfúrico, el rostro, la cara, queda desfigurada, estoy retomando, para ir anudando, el tema, desde la minería, en Colombia, se desfigura el paisaje, se desfigura la biodiversidad, pero, ahí no hay escándalo, pero si aparece alguien, que se le desfigura la cara, hay todo el escándalo, y todo el cubrimiento, de los medios de comunicación, cuando en Mesopotamia, es decir, en Irak, y en Irak, hay entre otras operaciones, el armamento nuclear, pronosticado, para antes, o después de las elecciones, de Estados Unidos, hay entre otras operaciones, cuando en Europa, desde el momento indignados, o en Estados Unidos, ocupa Wall Street, hay todo un movimiento, hay todo un despliegue, de los ciudadanos, entonces, tiene vigencia el texto, de que hay una crisis mundial, una crisis mundial, del capitalismo, que se junta con la crisis ecológica, ese es el segundo panorama, que esta charla, que esta charla quiere mostrar, que no más lo puede bosquejar, que no más lo puede ilustrar un poco, y que el tema queda tremendamente abierto, y entonces, es un escenario también, que perturba, que trastoca, y que nos toca en el día a día, porque en términos de la crisis ecológica, sea hace un año, con el Japón, y con Fukushima, esa radiación nuclear, ha llegado a Estados Unidos, ha llegado a Australia, y al día de hoy, es decir, 30 de octubre del 2012, pudiéramos decir, que pasamos de, Heidi en la pradera, a, Sandy, el huracán Sandy, la tormenta Sandy, ya no en la pradera, sino en todo el este, en todo el pacífico, de Estados Unidos, golpeando varias ciudades, una de ellas en Nueva York, pero hasta ahí, podría ser una tormenta más, pero cuando hay 24 centrales nucleares, en el pacífico de Estados Unidos, habiendo golpeado varias, una de ellas en New Jersey, el día de hoy, y afectando los reactores nucleares, podemos estar de nuevo en Fukushima, y podemos estar frente al advenimiento, de una crisis nuclear, en términos globales, ese es un escenario hipotético, pero que no es, descabellado descartar, entonces tenemos, retomando, uno, como el transformismo, tiene vigencia, el día de hoy, en nuestra cultura, dos, cual es el escenario, global, en que las transformaciones, y las mutaciones, pueden operar, y tercero, cada uno, cada persona en particular, como puede moverse, entre ese transformismo, entre ese transformarse, de su personalidad, de sus personales, de sus máscaras, en un escenario, como el que se dibuja, al día de hoy, ese sería el tercer momento, entonces le pregunto a Andrew, y a los demás, como vamos, y como se va entendiendo, hasta ahora, para mí es un poco confuso, pero, bueno, ¿cuál es tu nombre? Juan José, Juan José, Juan José de Calle 9, Andrew, de los de hoy, porque quiero, alguien más de los que están acá, quisiera preguntar, o agregar algo, para mí es confuso, porque es que no es, o sea, digamos que es muy fácil, digamos que es un tema muy, muy amplio, o para poderlo, llevar a lo personal, o llevarlo a una, para que no, lo consiga, o que termina así, como una planta, en el que haga, es decir, para que son dos, es un abismo, es un abismo, totalmente, y la verdad, me distrae, pues como en varios puntos, no refiero a esos puntos, porque es una conexión, que me perdí, que me podía dar, pero es confuso, dice entonces, segundo momento, en que, ingresamos más aún, en un laberinto, un laberinto, que es, nuestro propio laberinto, al día de hoy, en lo que vemos, en la cotidianidad, eso que parece, de un extremo a otro, son las tópicas, son las variables, son los factores, son los elementos, de nuestro mundo contemporáneo, cuando el escenario, digamos, el territorio, el espacio, donde nos podemos transformar, es el de una crisis, tanto económica, como ecológica, irreversible, más grande, mucho más grande, que la depresión, de los años 30, del siglo XX, hay, que hacer, que cartas tomar, como movernos, y como seguir transformándonos, entonces, en eso, lo que adrede, un poco es confuso, un poco nos perdemos, vamos para el tercer momento, como mutar, como transformarnos, nosotros, cada persona en particular, si cada persona, vamos a tener un momento, se nos ha dicho, o tenemos un alma, entonces, para los griegos, el término psique, significaba, alma, y mariposa, y la mariposa, es el símbolo, por excelencia, de las transformaciones, desde oruga, a capullo, a poder volar, a poder despegar las alas, ese símbolo, ahora, de la mariposa, es el que nos va a ir, acompañando, en esa tercera parte, otro asunto, para hacerlo, más rico, o más complejo, que el libro de Lichín, es el libro de las mutaciones, o el libro de la verdad, como encontrar verdades, a medida que vamos mutando, entre la verdad, y las transformaciones, y las mutaciones, ¿quién vendría siendo uno? Esa es la pregunta, en el laberinto, ¿quién vendría siendo uno? es una pregunta, quizás para no contestar, porque es una pregunta, que genera un cráter, y en ese cráter, podemos gestarnos, podemos gestar, podemos ser paridos, y podemos partir, partir a qué, y a un viaje, donde comenzamos a descubrirnos, y en ese descubrirnos, en ese viaje, es la búsqueda, de nuestras verdades, de la verdad de sí, de la verdad que le compete, a cada uno, esta búsqueda, implica, transitar un camino, un camino, un camino, que nos transforma, mediante una ética, mediante una poética, y que posibilita, adentrarnos, en nuestro destino, en nuestras paradojas, en nuestras incrucijadas, el destino, como laberinto, como oráculo, por excelencia, entonces, en este punto, cuando podemos vivir, en medio de guerras, en medio de una seducción, un erotismo, que es muy agresivo, porque se hace, en medio de lo pornográfico, y en medio de una cantidad, de sustancias, o de drogas, de las legales, o las ilegales, que nos sostienen, hay un sufrimiento, o hay un gozo, que en palabras de Nietzsche, sería, preguntarnos, ¿cómo he llegado a ser el que soy? ¿Y por qué sufro, por ser lo que soy? Ahí la pregunta, ¿cómo inventarme otro? ¿Cómo alcanzar al otro, que como un doble, me habita? Es el lugar de la tragedia, es el lugar de lo trágico, es el lugar del drama, ¿cómo encontrarme? ¿Por qué sufro, por ser, por ser, por ser el que soy? ¿Y cómo llegar a ser lo que soy? Y aquí nos acompaña Consuelo Pabón, cuando dice, hay un deseo, y hay una angustia, en hacer ese viaje, para encontrarme con el que soy, en ese viaje, se tiende el vacío, se entra en el desierto, el desierto como un infinito, que nos atrae, es en esos parajes solitarios, que solo cambia como un juego de sombras, donde los miedos y los temores, adquieren forma, y adquieren sonido, pero luego del desierto, luego ese encuentro con los temores, no sigue la nada, siempre se vuelve, siempre se retorna diferente, se va al desierto, se regresa, pero el que vuelve, el que vuelve, no es el yo, el que vuelve del desierto, o de la tierra mojada, en definitiva, no es el yo, ni mi historia personal, ni el sujeto familiar, el nombre propio, el nombre propio, se borra en el desierto, y el que retorna, sabe que la muerte no existe, por ello, el que se libera, nunca es, el que uno cree, en vuestros desiertos, uno se confronta a sí mismo, en un paisaje que invita, en medio de la soledad, a un contacto, ¿cuáles serían los contactos? en ese paisaje del desierto, donde uno puede contactarse consigo mismo, más allá del yo, en medio de esa aridez, se asume, se asume en ese desierto, uno se asume en ese desierto, como parte de la diversidad de ese desierto, y allí, toma vida, la alteridad, la otredad, el enigma, por tal motivo, el símbolo del espejo, del laberinto, y del doble, forman una trinidad, el espejo es umbral, para acceder a un laberinto, y allí trabaja en relación con el doble, con el doimo, con el doble, con el daimo, con el genio que nos habita, allí se afirma la vida, como un rito de paso, cuya prueba iniciática, nos permite exorciar todas las ingenuidades, las ingenuidades, o todo lo ilusorio, para acceder a una inocencia, una inocencia que ya no es, coartada, captura, de la vida, sino su expresión, y allí no se evita el dolor, sino que si, el dolor, y el perfume de la muerte, acompaña a cada acontecimiento humano, la muerte se desliga de ese lugar viciado, de ese lugar de parte maldita, y adviene también como algo sublime, allí hay un fantasma, ese fantasma que es el doble, más allá del yo, que expande los gestos, y dispone las carnes, que turba los cuerpos, es esto entonces, más que un discurso, todo un movimiento, que va de la boca, al miembro, como de los cuerpos, a sus centros, allí, la expresión de las pasiones, se constituye como la verdadera superficie, donde los cuerpos se articulan, donde el sentido, nuestro logos, se instituye en el verdadero campo de fuego, de tejido simbólico en nuestra cultura, es allí donde la voluptuosidad, y la lascivia, pueden tener lugar, entonces, avanzando un poco, para conjurar, en que nos transformamos, en que mutamos, en medio del abacanal, vamos a terminar con, un poema que es este, dedicado, al espíritu de las amazonas, a la memoria de Jordano Bruno, y a Juana de Arco, y vamos a continuar, a comenzar diciendo, que, danzamos intensamente, sintiendo nuestra sangre, y que tan solo somos leales a la vida, y transcurrimos con ella, vírgenes o pecadores, inmaculados, mortales o inmortales, inmanentes, terrestres o extraterrestres, nómadas, libertad, libres, no, no somos libres exactamente, fluimos transformándonos, en otras dimensiones energéticas, y habitando estados, en espirales, de transfiguración, igualdad, iguales, no, no somos iguales, atravesamos campos, y umbrales semejantes, pero somos diferencialmente únicos, fraternidad, fraternos, no, no nos acogemos a ideales, revolucionarios, que pretendan redimirnos, más bien, encarnamos el espíritu de las amazonas, y devenimos altimbanques, en campo abierto, perfectos y triunfadores, ni triunfadores, ni perfectos, no, no somos estáticos, nos conectamos a frecuencias acordes, con nuestros estados sensibles, que impligan pliegues, desfilaciones y curvaturas, quizás tal vez, somos fantasmas, ángeles y demonios, pero además, además nada de esto, no tomamos partido por ningún bando, habitamos espacios, mas no permanecemos en ellos, ¿cuántos somos? esa realmente no es la pregunta, más bien, ¿qué fuerzas encarnamos? y tan simple como la no existencia de ninguna respuesta, no porque no exista, solo que la fuerza vital no tiene centro, y su desdoblamiento, se ejerce en todas direcciones, en todas direcciones de este globo, para que entre el transformismo y la bacanal, se vivencia una alegre y tenebrosa, una sublime mutación global, y terminamos, con la canción de René, que será pues ilustrativa, de cómo la transformación y la mutación, deviene revolución, escuchamos una canción, esta canción, y con ello terminamos, y con ello terminamos. si, no, por favor, hay por, el aceite, a la, a la, ¿queorama? ¿puedes? a veces, a veces, a veces por ver, hasta que, sí, no, 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 Tiene que investigar y discutir sobre dónde tenía la posibilidad La cacería de vidrio sobre la hierba descalzo y sin morral, sin moral Me gustando aquí y allá, viviendo la subversión en lo más mínimo y natural Recuperar la esencia, valorando los avances, acechar la decadencia Nunca antes lo puede hacer, siempre es un pertenencia Si eres un hijo de la voz, puedes mirar a quien llamar a ellos Quieren que tú atraques sin poder, dan siempre su poder y parte así es más fácil Seguro la canción Por eso plantea el sacudo como quien el hombre nunca pudo Suba que zumba y zumba y sonido, maquinita de guerra sin odio Suba que zumba y zumba y zumba, estrategia es terrorista Estás en su lista, eres parte de su plan y de sus pesquisas ¿Cómo escapar a esto la penisa? Ser feliz ante lo simple de la vida Sin torturas ni atentados, no más militancia, ni activistas ni plenarias Cada corazón solito es una célula revolucionaria Sin torturas ni atentados, no más militancia, ni activistas ni plenarias Cada corazón solito es una célula revolucionaria Conocchte a ti en la gente en la gente Conoc DIRECLA R Couple Để Fú鑫 R sie R enfant Harrison J surf Vaya no se esta aportando por ahí, pero no he visto más de bien Vale, vale, eso no importa Por eso no importa Así que vas a hacer La posición a regímenes de terror Hasta terminar en la misma rueda de ambición Traición, corrupción, favores debidos Los hilos de la marioneta se enredaron Qué lindo Si terminaste de muertos Creyendo en lo que antes no creías Aún solo fuerzas y si te acrías Renunciaste a lo posible de la guía A vivir las alegrías, disfrutar las malas teorías Y perdiste el secreto de las autorizas Y pagas por ella y otros se las quitas Tercenas, ordenas, robas, manipulas y atemorizas En el laberinto del control y te gastas subyugado Orientaciones y potencia En el barrio vienen los que por sus sueños caminan Los que por sus sueños caminan Te piden renuncia a los envenenadores Para que muera tu astucia y entres en la producción Y así no entones ninguna canción La más importante que investigar y discutir sobre el orden mundial Está la cacería de ríos sobre la hierba descalzo y sin morral Sin morral, meditando aquí y allá Vi todas las subversiones, lo más mínimo y natural Terminamos con esa Con esa Con la que querías Con esta imagen Terminamos la charla Y si alguien quiere Traer unas inquietudes, preguntas o algún diálogo Pues bueno Nos escuchamos ¿Recordame cuál es su nombre? Alex 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 Pues nos mostramos en la situación O sea, en la situación actual Como te vistas Nos mostramos en la situación actual De una manera muy interesante Hay muchas transformaciones De nivel personal De gráfico De político De social Transformaciones en plena vida Entonces Me sorprende como Todas las subversiones De una vez Si Esas transformaciones Están llegando a nivel más profundo De la ciudad de hielo Si O se están llevando A un De hecho De hecho De opciones Y O cuál sería tu análisis En ese 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 En el 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 Bueno Esto que les Muestro Como un paneo Que es un paneo Hay cosas que no están conectadas Que están Como unas pinceladas Pues Como unos Blacks back Que se plantean Para que el tema Siga en construcción Si las transformaciones Las mutaciones En términos de revolución Que están en marcha No son vitales O no son nocivas Nos ayudan a construir O nos ayudan a A empeorar Va a depender de cada uno Va a depender de cada cual De los lugares En que se desenvuelva Y de los cómplices Con los cuales Fuente A las redes Y a las comunidades Y a las comunidades Contingentes De las cuales Haga parte Esa va a ser como la medida De lo vital Y de lo fecundo Porque Es un juego Que nos pone en juego Y el cual no es posible Escapar Pero entonces Por lo mismo Es muy apasionante Es muy vertiginoso Y requiere nuestra máxima atención En términos de pasiones Y de lucidez Para jugar bien Nuestras cartas Eso sería pues Como lo que te Compartiría ¿Cierto? ¿Tú ahorita Querías decir algo? ¿Era lo mismo? No, le te iba a preguntar ¿Cómo se llamaba el poema? ¿Cómo se le dice? Ah, el poema Se llama La potencia Del tercero excluido Es un poema ¿Era algo con Amazonis? Que se le dedica pues A Jordano Bruno Es aquel quien va a la hoguera A las amazonas Que son aquellas mujeres Que en la Grecia Antigua Confrontan A los hombres En medio de la guerra Y a Juana de Arco Está dedicada A ellos tres Y es un juego pues Con las palabras Que nos invita A apostar en esta época Jugando con los principios De la revolución francesa De La fraternidad La igualdad Y la libertad ¿Cómo somos libres? ¿Cómo somos fraternos? ¿Cómo somos iguales? Para colocar eso En entredicho Y es algo que surge Como en el 2003 pues Que lo surgió en el 2003 Dedicado pues a A esos tres personajes Jordano Bruno Juana de Arco Y las amazonas Y que tiene mucha más Vigencia hoy que nunca La potencia del tercero Excluido Si alguien quiere Aportar algo más O no sé si hay alguna pregunta De los que están Virtualmente Que en el extremo Bueno no no Ayuda a Dios Bueno aquí Mira Invítalos al jueves Con Susana Aristizaba Al fanzine Publicación para el ocio Y la canción que vamos a poner Hoy para cerrar Es el De Duque En honor Para el Parcero de dos raperos Que mataron En la comuna 13 Yo no lo conocí Pero Yo no lo conocí pero Si conozco a gente Pues que estuvo Estuvo ahí en el parco Pues vamos a poner En honor a él pues Que lo asesinaron Esta madrugada Muchas gracias a todos Por haber venido Te invitamos todos El jueves Con Susana Aristizaba Hola Gracias No hay nada más que decir No si claro Goteo Si Ah bueno Goteo Estamos Este mes Llevamos unos 5 días En Goteo La idea de Goteo Es de esas páginas De crowdfunding Y nos metimos ahí ¿Por qué queríamos? Nos metimos Porque queríamos Hacer la prueba Pero ha sido difícil Y todos invitados Pues como Como a que conozcan Este tipo de plataformas Pues para Para abenar Incluso más No he intentado Con débito Se puede con débito Y crédito Pero estamos aprendiendo De todo ¿Sí o qué? Y ahí Eso estamos tratando De hacer Todos invitados A que lo intenten También ¿Cómo se llega Con débito? Vamos lo hizo con débito Yo conozco a gente Que lo he hecho con crédito ¿Cómo se llega A Goteo? ¿Cómo se llega? A Goteo.org Es la página El proyecto de nosotros Es Goteo.org Slash Lo doy porque quiero Pero con guión Lo Guión Doy guión Porque guión Quiero Y más fácil Lo puede conseguir Desde la página De Facebook Ahí está el enlace Todo el tiempo Ya salimos Ya salimos Ya estamos fuera Vamos a poder mostrar Esta Perfecto Pero si Pero si Daban pena No lo golpe Vamos a subir Para los poquitos Que hay Este hermano Lo mataron Esta mañana Lo mataron Esta mañana Simplemente Por ser Como Contestatario Por decir Cosas En sus canciones Mi hermano Era sano Mi hermano Era un parcero Conocido Simplemente El hermano En sus canciones Habla de sus cosas Lo mataron Esta mañana A las 4 de la mañana Tiene esposas Tiene los hijos 8 pleasant Y esto Los貌 Vaya la luz 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 Gracias. Aquí, aquí, yo tengo miseria. Prega, ahí subió. Soltálo. Paola despaseado. Ah, sí. ¿Sí? ¿Súbios? La fragilidad es la fragilidad. ¿Por qué miras? Sí, miras. Miras. Seguido, ¿eh? Bien, bien, ya de aquí. Ahí. No, más acá, ahí. No, más allá de tu alma, que tú eres fría de mi Murilo. La y fantasión es afectada, muchos solos se han durado. Durante lo suficial que se ha marchado, siempre se es quemado. Hemos tu envio alzar, el texto animado. Com연 pensando antes en nuestro techno. En el barco si no le tienes razón, si tú eres un mijo, sin ser impactante. Pues si la suerte bears wandering through the mud, como una suerte goal. Estoy proclamina, como una suerteza divertida, tú eres difícil de estar aquí, tú eres difícil de estar fondo. Señalado en maltrato, como ninth reinsubro de la whole Terazie última vez. Yo no te digo en tu secreto Pensando que te había visto para ti Más quebrarte la autoridad Si tú eras conmigo Si tú eras conmigo Si tú eras conmigo Me río como el reto Me disto y ahora Me estoy por el sueño Estoy servido Me preguntar si tú me guardas Me cuento de contar Lo que me gusta Solo los cuantos Si pesa que la mano Me va a llenar Guardas tus papilas Y a ti las patas 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 Porque la guerra está llenando Lloran, lloran Y a ti las patas 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 Sí, y que se imagina en esta zona, es la caja de sede Nadie sabe que eso siempre hace que es sucede Por lo tanto, quizás se quedó en el rumor que el motivo del novio Nadie sabe que eso siempre hace que sucede Y en el momento sucede es que el verdadero, es que el verdadero es cuando duele Nadie sabe que eso siempre hace que es micede El trajo de tus recuerdos, que va en mi mente Nadie sabe que eso siempre hace que sucede Nadie sabe que eso siempre hace que sucede Un día de luto, un día de que se luta contra su puerta, practica de deporte ocultos, de las paredes de nuestras casas y un diálogo a los ocultos. Los proyectiles, el corazón y el cuerpo de los muros, las esperadas personas, el lugar de las balas, no diré que es cierto mamá, no diré que es cierto mamá, no diré que es cierto mamá. En un franco tirado, no importa la gente en el futuro, en mis calles tristes mi aventuro, soy un programa de expadir en cada esquina, pero cuando tú practicas, déjame en la misma última. Nadie sabe qué se siempre hace este seré, nadie sabe qué se talta lo debiera, qué se talta lo debiera, qué se talta unopotamido, de los patrimonio cunzal άλλo θα, escuta el hueldo que les conoce, acrés, además deА Til Esoína, no diré que es cierto mamá. El mundo de Listen Santa, y si en su sistemaベrica en cada esquina, no diré que el nacimiento de los muros, que él no debería estar sin unaenty en cada esquina, lo debe ser y no debería estar en cada esquina, para el cuerpo de los muros. No diré que el fin, ¡Vamos! 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 Pocaaje ismo E para P P P con cariño, con cariño, con cariño, con el abismo del séquico la francia de la mente, no hay el verbo de trigo triste ha probado con su hijo misterico se cansa de la mente, da el palmo del trigo triste ha probado con su hijo misterico nadie sabe que se siente hasta que se siente con mucho que pase tiempo, no olvidar lo culo de nuevo nadie sabe que se siente hasta que se siente que cuando sucede la realidad es un becay nadie sabe que se siente hasta que se siente trato de amados recuerdos, tumba en mi mente nadie sabe que se siente hasta que se siente nadie sabe que se siente que se siente hasta 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 que se s